Bien, yo creo que cada entrenador intenta imprimir su estilo de juego, su carácter y no sirve de nada comparar diferentes entrenadores, aunque sean el mismo equipo, porque Sevilla es uno de los equipos que yo creo que más jugadores que han llegado a la temporada y repito, me gusta el estilo de San Paolo y porque es un estilo ofensivo y porque cree que el balón es lo más importante, a mí me gusta esa idea, me gusta la idea de atacar, me gusta la idea de ganar a otra vez. de eso y creo que los días anteriores han ganado muchos títulos y lo han hecho también de una manera atractiva. Hay diferentes maneras de jugar al fútbol y si llegas al resultado en la máxima competición, todo vale.